Hola, hola, muy buenos días. Buenos días, buenos días con todos. Muy buenos días. Lean las instrucciones, por favor, lean las instrucciones, que vamos a empezar, ¿ya? Profesor, buenos días. Good morning, good morning, good morning. Profesor, ¿le puedo tomar una foto? Lee, lee, lee. Más que tomar foto, ahorita quiero que leas, mira las indicaciones. Lee las indicaciones. Pero yo siempre hago todo lo que me dice. A ver. ¿Cómo estás aquí? Bien. Lean las indicaciones, por favor, para empezar la clase. Recuerden, registrar su asistencia. Si yo no leo la palabra presente, como chat privado para mí, en el Zoom, no, es como si no hubieras venido a clase. ¿Ok? Es como si no hubieras venido a clase. Lean las instrucciones, por favor. Lean todos las instrucciones. Profesor, buenos días. Muy buenos días. Lean las instrucciones, por favor. Lean las instrucciones, por favor. Lo sigo repitiendo. Parece que hay personas que no leen las instrucciones. No, bueno, les instrucciones. No. 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 elo. No. No. Muy bien, lean las instrucciones, por favor. Profe, voy a apagar mi cámara, ya, ya. Voy a apagar algo. Ok. Lean las instrucciones, por favor. Parece que hay chicos que no leen las instrucciones. Profe, hay un Mateo que le mete a ver. Vótelo, profe, vótelo. Vótelo, profe, rápido. Profe, vótelo rápido, tienes que llevar barbaridades. El que está con su cámara apagada, porque... ¿Qué es Mateo? O no, o si es. No, no, Mateo lo estoy viendo con su cámara. Hay dos Mateos. Sí, hay dos Mateos, profe. Hay dos Mateos. Sí, ¿no? Bueno. De Mateo. Está guiado, está guiado, creo. Sí, yo también creo que... Mateo, Mateo, no comprendía. Ahora es la retención. Ya es. Sí, 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 ya. Ok, ok. A trabajar, por favor, ¿ya? Activa tu cámara, por favor. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. De verdad que estoy muy feliz de estar con ustedes en una clase más. Felizmente, estas complicaciones con el Zoom van a terminar ahora que migremos a la nueva plataforma Microsoft Teams. Entiendo que esta es una travesura, una mala broma de alguno de ustedes que les gusta ingresar con el nombre de otro. Te cuento que cuando tengas 18 años, a la persona que está haciendo eso se le puede condenar por usurpación de identidad. Y si es un delito penado en el Código Civil, tengan cuidado, por favor, ¿ya? Tengan cuidado con sus bromas. Ahora, si eres joven, puedo entender la broma. Pero cuando seas adulto, esa broma va a ser un delito. Así que, por favor, ten mucho cuidado. Mucho cuidado con tus bromas. No sé si te lo habían dicho, pero me tomo el atrevimiento y la libertad de hacerlo. ¿Ya? Feliz de estar con ustedes. Siempre es un placer trabajar con las secciones de cuarto. Los conozco desde pequeñitos. Sé el potencial que tiene. Así que, espero lo mejor de ti, ¿ya? Te voy a pedir que deshabilites tu micrófono. Y solo lo habilites si es que quieres participar o comentar algo. ¿Estamos? Ahora, vamos a empezar. Vamos a empezar. Tres indicaciones te he dado. Cámara encendida. Escribir la palabra presente como chat privado. Si no lo haces, para mí no estás en clase. ¿Ok? Si no me escribes la palabra presente, no estás en clase. Y sacar el cuaderno para empezar a trabajar. En ecuaciones de segundo grado. Es lo que... Profe, una pregunta. Dime, Santiago. Profe, o sea, escribimos presente en privado por Zoom y ya no por CiaWeb, perdón. No, es que yo nunca he dicho por CiaWeb. Jamás. Ok. Yo no sé. Conmigo, ¿no? Ok. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a continuar. Vamos a empezar. El tiempo avanza. Y tenemos exactamente ya 33 minutos para acabar la clase. La clase es bien corta, es bien sencilla, pero préstenme atención. ¿Ok? Yo voy a hacer un ejercicio. Tú vas a hacer el otro. Eso van a ser tus challengers, tus retos. ¿Ok? ¿Sabes inglés, no? Bueno. Mi meta es que el día de hoy te vayas resolviendo en ecuaciones cuadráticas de manera correcta. ¿Estamos? Ahora, préstame atención, por favor. El día de hoy no voy a dejar tarea. ¿Ok? El día de hoy no voy a dejar tarea. Pero lo que sí voy a hacer es... Lo que sí voy a hacer es... Lo que sí voy a hacer es dejarte retos. Y te voy a pedir en estos retos que los tienes que hacer aquí en clase, ahorita, en estos 35 minutos que nos quedan, tomarles fotos. Lo único que te voy a pedir al final de la sesión es que le tomes fotos a tu cuaderno y me envíes la foto de tu trabajo. ¿Estamos? Con las ciertas pautas que te voy a ir dando. Así que préstame mucha atención. Vamos con el ejercicio 1. Si me entiendes el ejercicio 1, vas a poder hacer el challenger 1. ¿Estamos? Empezamos, por favor. Dice así. Empezamos, ¿ah? Dice, me piden resolver. Profe, profe. Dime. Disculpe interrumpirlo. ¿Se copia solo el challenge o el ejercicio 1 también? Todo, todo. Sí, todo, claro. Todo tiene que estar en tu cuaderno. Disculpe por interrumpir. No, ni te preocupes, hijo. Está muy bien. No te preocupes. ¿Ok? Empezamos. Ok. Profesor, tengo una expresión cuadrática. Mira, te cuento algo y te adelanto algo. Resolver una ecuación cuadrática es muy parecido a resolver una ecuación cuadrática. La inequación cuadrática es muy parecida a la ecuación. ¿Estamos? Y el método que vamos a utilizar es el método de los puntos críticos. Ese es el método que vamos a usar para resolver inequaciones cuadráticas el día de hoy. Profesor, ¿en qué consiste ese método? Ay, mira, te voy a explicar. Empezamos. Si el ejercicio es x al cuadrado menos 8x más 15 mayor que 0, el primer paso es descomponer, es factorizarlo. Profesor, ¿qué método de factorización? Tú eres trome. Yo sé que ya te diste cuenta que este trinomio se puede hacer por aspa simple, ya que 5 por 3 es 15 y 5 más 3 es 8. El signo menos va para el mayor y la multiplicación de signos menos por más es menos para el 3. ¿Estamos? Ok. ¿Cómo quedaría la expresión factorizada? Profesor, x menos 5 sería el primer factor. x menos 3 sería el segundo factor y eso es mayor que 0. Profe, ¿hasta ahí es muy parecido a una ecuación? Sí, claro. ¿Y recuerdas lo que hacíamos también en una ecuación? Igualábamos a 0 cada factor, ¿no? Igualábamos a 0 cada factor, entonces el primer valor de x es 5 y el segundo valor de x es 3. 5 y 3 positivos. Bueno, lo que acabas de encontrar en ecuaciones se llaman los puntos críticos. ¿Estamos? Porque la inequación no acaba aquí. En la inequación el siguiente paso es hacer una recta numérica de nos infinito a la izquierda más infinito a la derecha y ubicar esos puntos críticos en la recta numérica. El 3 es menor, así que va a la izquierda del 5. ¿Ok? Ahora, para definir si esos puntos críticos son abiertos o cerrados, es importante mirar el último símbolo de desigualdad. El último símbolo de desigualdad que usamos fue el mayor. Entonces, cuando es mayor o menor, el punto crítico es abierto. Pero cuando es mayor o menor o igual, el punto crítico es cerrado. ¿Se acuerdan de eso, no? Bien, 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 me alegro. Me alegro que sí se acuerde. Ahora entonces, en este caso los puntos críticos son abiertos y el siguiente paso siempre es dibujar esta curva. Mira, esta curva siempre la dibuja como si fuera una culebrita. ¿Ok? Que empieza en el más infinito, pasa por el primer punto crítico, luego vuelve a subir por el siguiente punto crítico y termina en el menos infinito. Esto va a determinar tres zonas. Las zonas que están arriba de la recta numérica se dice que son zonas positivas. La zona que queda debajo de la recta numérica se dice que es una zona negativa. Y tú tienes que elegir o la zona positiva o la zona negativa para tu solución final. Profe, ¿y cómo se elige? ¿Cuál es el criterio para elegir la zona final? Muy sencillo. Simplemente tienes que leer la última expresión a la que llegaste en tu ejercicio. Profe, ¿cómo se lee esa última expresión? A x menos 5 por x menos 3 es mayor que cero. Pregunto, jóvenes, mayor que cero. Si hablamos de mayor que cero, ¿estaremos haciendo referencia a valores positivos o a valores negativos? Positivos. Positivos. Clarín, clarín, clarín. Entonces me quedo con la zona positiva. Profe, si hubiera sido menor que cero, me quedaba con esta zona de aquí, pues, ¿no? Pero no es el caso. Profesor, ¿y acabé entonces? Sí, ya acabamos, solo falta dar la respuesta final. ¿De dónde a dónde has tomado? ¿De dónde a dónde has pintado? ¿Con qué zona te has quedado? Ah, profesor, yo me he quedado desde el menos infinito. Ojo, la forma para no equivocarse siempre es de izquierda a derecha. Desde el menos infinito hasta el 3. Y de ahí salté hasta el 5, que se fue hasta el más infinito. Bueno, recuerda que el infinito siempre es un intervalo abierto, ¿ok? Y en este caso, el 3 y el 5 también es abierto. La respuesta final, como tiene dos partes, las tengo que unir con el símbolo de unión. Y esa sería la solución de este primer ejercicio. Te voy a dar 30 segundos para que tomes apunte. Ahora, si tú eres un poquito más lento para escribir, puedes tomarle un pantallazo. ¿Correcto? Y luego te voy a dar dos minutos para que puedas hacer el challenger. El challenger number one. Dime. ¿Me podría poner la fórmula de cómo saber cuándo es abierto y cuándo es cerrado? Sí, claro. Lo voy a escribir por acá, mira. Para que lo tengas presente. Cuando tú veas que el ejercicio dice mayor o menor a cero, ¿correcto? Los puntos críticos van abiertos. Pero cuando tú veas que el ejercicio dice mayor o igual a cero o menor o igual a cero, en tu dibujo los puntos críticos van cerrados. ¿Estamos? El de la derecha, ¿cuáles son abiertos, no? Arriba. Claro. Estos de aquí son abiertos, ¿no? Y estos de aquí son cerrados. ¿Ok, chicos? Tómalo apunte, tómalo apunte. Puedes tomarle un pantallazo. Ahora, si quieres también puedes luego mirar la grabación de la clase. Porque yo esta clase la estoy grabando y la voy a subir al sea web. Y desde ahí puedes volver a repasar o volver a visualizar los conceptos que hemos tratado el día de hoy. Pero ahora sí, te doy dos minutos, por favor, para que me resuelvas el challenge. Profe, ¿y con mi respuesta qué hago? Muy sencillo. Por el chat del Zoom, en modo privado, me vas a mandar la letra de la alternativa que has elegido. ¿Estamos? Dos minutos, por favor, a trabajar. Cámara activada. Profe, dime. Lo puede mover un poquito más porque no logro ver tanto. A ver. Un poquito más por la derecha. Ahí, está bien. Está bien. Gracias. Sí, tengo una duda. Como es menor, entonces sería, agarriamos, 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 agarriamos los negativos, ¿no? Cuando hagamos lo de la... Claro, claro, claro. Si la lectura final es menor que cero, te quedas con la zona negativa. Si la lectura final es mayor que cero, te quedas con la zona positiva. Siempre depende de tu lectura final. ¿Ya me están llegando respuestas? Ok, Mateo, recibido el mensaje. Me está llegando la respuesta de Diego, me está llegando la respuesta de Frank. Me está llegando la respuesta de Juanfer. Me está llegando la respuesta de Fabricio. Les digo que todos están coincidiendo, ¿ah? Hasta aquí. Todos están coincidiendo. Voy a dar un minutito más. Me está llegando la respuesta de Nirvana. La de Gianfranco. La de Valentina. La de María Morón. Profe, por chat privado, ¿no? Por chat privado, claro. La de Fiamma. Profe. Sí. Disculpe que me interrumpa. Me ha escrito que están cambiando su router, que la avise. Sí, sí, sí. Está bien, gracias. Dile que ya recibí su mensaje. Mateo sí me había avisado. Gracias. Me llegó la respuesta de Gabriel. Gabriel, le dejé escuchar las indicaciones. Les pedí la letra final. La letra de la alternativa. ¿Qué letra elegirías? Me llegó la respuesta de Marco. De Gabriel, muy bien. Ahora sí. Ok, 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 ok. Ahora escúchame, por favor. Mira lo que vas a hacer. A todos en este momento van a agarrar... No, profe, 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 me confundí. ¿Puedes corregir? ¿Puedes corregir? Sí, está bien. Ya está. Todos, por favor, pueden agarrar su lapicero rojo, porque vas a revisar tu trabajo. Tengo. Sí. Está bien, mándala, 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 mándala. Yo le envié. Perfecto, perfecto. Profe, la última letra que le mandé es la correcta. Ok, sí, siempre me quedo con la última respuesta. Escúchame, con tu lapicero rojo, vas a ser visto bueno si tu respuesta coincide con la mía. Y vas a ser aspa si tu respuesta no coincide con la mía. Pero no me borres tu trabajo, no me borres tus equivocaciones. Al costado de tu aspa vas a hacer la corrección. ¿Estamos? Luego, cuando me envíes la imagen de tu trabajo en tu cuaderno, yo voy a ver en cuáles te acertaste, si en cuáles te equivocaste y qué correcciones hiciste. Ese es el trabajo que yo quiero para el día de hoy. Hoy no voy a dejar tarea. Hoy voy a pedirte que me envíes como imagen tu cuaderno, a la clase de hoy, con tus aciertos y con tus errores corregidos. ¿Estás diciendo claro? ¿Sí? Ahora, este trabajo es de honestidad. Porque, escúchame, no me interesa que tengas todas buenas. No me interesa que tengas todas buenas. Si tienes algunas buenas y algunas malas corregidas, para mí tienes un trabajo para A. O sea, un trabajo logrado, aceptado, perfecto, bien. ¿Estamos? Pero si ni siquiera lo has intentado y no me envías la imagen, es ahí donde van a haber problemas y complicaciones con tus resultados y tus notas. ¿Ya? ¿Empezamos? ¿Empezamos? ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe, puedo solucionar la respuesta? ¿O ya no? Sí, 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 claro, claro. Todavía tienes 5 segundos más. ¿Empezamos? ¿Profe, puedo solucionar la visera negra para...? Ok, ok, ok. Está bien, está bien. Preferiría rojo, pero no hay problema. X cuadrado menos 2X menos 8, menor que 0. Lo voy a hacer rápido, lo voy a hacer rápido. Hay ejercicios que ya no me puedo demorar tanto, explicándote cómo hacer el aspa simple, ¿ok? Porque me supongo que ya es de tu dominio. Si alguno de ustedes no dominase cómo se hace el aspa simple, me escribe después en privado y podemos hacer una conferencia, una reunión en horas adicionales y nos juntamos un ratito para explicarte algunos puntos que yo los estoy haciendo rápido, que yo los estoy obviando. ¿Estamos? Ahora, el primer punto crítico, dime. Profe, profe, ahí es X más 2. X más 2. Es X más 2. Correcto, gracias. El primer punto crítico sería 4 y el segundo punto crítico sería menos 2. ¿Estamos? Voy a hacer aquí mi recta numérica, menos infinito, más infinito. El menor va a la izquierda, menos 2 y 4. Ya me di cuenta, ya me di cuenta que es menor que 0. Como solo es menor, los puntos críticos van abiertos. Aparece la culebra, la zona de arriba de la culebra es positiva, la zona de abajo es negativa. ¿Y con quién me quedo? Profesor, hay que leerlo. Hay que leer lo que te queda en la última desigualdad. X menos 4 por X más 2 es menor que 0. Si es menor que 0, entonces me voy a quedar con la zona negativa. ¿Estamos? ¿Cuál sería la respuesta final, profesor? Ah, y la respuesta final es que X pertenece desde menos 2 abierto hasta 4 abierto. Esa sería la solución. Profe, profe, no quiero que me la cuente, pero hice todo el procedimiento bien y me equivoqué en la respuesta y le mandé una incorrecta. No te preocupes, mándame tu procedimiento en tu foto, nada más. No te preocupes. Sí, 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 eso voy a hacer, profe. No te preocupes. Yo había mandado la correcta, pero la cambié. Ah, ya, pero no te preocupes. Me mandas en tu foto lo tu trabajo. Tómale un pantallazo y avanzo. Avanzo, tómale un pantallazo y avanzo. Vamos a la pregunta 2. Profe, ¿y cómo se resuelve la pregunta 2? ¿Me puede ir diciendo? Claro, mira. Vamos a hacer la pregunta 2 porque luego el Challenger 2 es muy parecido. ¿Estamos? Escúchame, ah. Vamos a empezar. Profe, miren lo que está ocurriendo aquí. Estoy observando que el término cuadrático, el x al cuadrado, es negativo. ¿Se puede hacer con negativo adelante? Mira, en realidad sí se puede hacer, pero puedes caer en algún error, en alguna equivocación. Te voy a dar un consejo. Escúchame. Cuando tengas un término, el término cuadrático negativo, ¿correcto? Como en este caso. Cuando tengas el término cuadrático negativo, lo que vas a hacer es multiplicar a ambos lados de la desigualdad por menos. ¿Qué, profe? ¿Por menos? Sí, claro. Apaga tu micro, por favor, para que no se acople la huella de tu casa. Si multiplico por menos, mira lo que ocurre, ah. x al cuadrado que era negativo se convierte en positivo, 4x se convierte en negativo y 3 se convierte en positivo. 0 por cualquier cosa sigue siendo 0, pero el sentido de la desigualdad que era mayor o igual a 0 cambia de sentido. Profe, ¿qué eso ocurre cada vez que multiplicas por negativo? Sí. Si yo multiplico por cantidades negativas a ambos lados de una desigualdad, el sentido de esta cambia. ¿Ok? Profesor, entonces ¿Qué faltaría aquí? Nada. Simplemente hacemos el aspa simple. Hacemos el aspa simple. Menos para el 3, menos para el 1. Y la expresión factorizada será x-3 por x-1 menor o igual a 0. Directamente, el primer valor de x será 3. El segundo valor de x será 1. Esos son los puntos críticos. Voy a dibujar ahora mi recta numérica. Menos infinito, más infinito. El 1 es menor, va a la izquierda del 3. Los puntos críticos ahora van cerraditos. Profes, ¿por qué van cerrados? Mira el último símbolo que hemos usado. Entonces aparece la culebra, la zona de arriba es la zona positiva, la zona de abajo es la zona negativa. ¿Y con qué zona nos quedamos, profesor? Tienes que leer la última desigualdad. ¿Qué dice la última desigualdad, por favor? x-3 por x-1 es menor o igual a 0. Menor o igual a 0. Perdónenme, los menor a 0 ¿hace referencia a lo positivo o a lo negativo? A lo negativo. Claro, entonces esa es la zona con la que nos quedamos. Eso significa que x pertenece desde 1 cerrado hasta 3 cerrado. Esa sería ahora la respuesta. ¿Por qué cerrado, profesor? Porque era menor o igual. ¿Estamos? Ahora, te voy a dar dos minutos para que tomes apunte y para que me resuelvas el Challenger 2. Te voy a pasar por chat, escúchame bien, te voy a pasar por chat los símbolos, algunos símbolos que te pueden servir para darme la respuesta porque ahora no hay clave. y como no hay clave vas a tener que escribirme la respuesta. Así que te voy a enviar los símbolos de abierto y cerrado. Te voy a enviar el símbolo, perdón, un ratito por favor, un ratito. Te voy a enviar el símbolo de abierto y cerrado. Te voy a enviar el símbolo de infinito. Te voy a enviar el símbolo de infinito. Y te voy a enviar el símbolo también de raíz. por si lo necesitas. ¿Ya? ¿Cuánto sale, por favor? ¿Ya me están llegando respuestas? ¿Ya me están llegando respuestas? Profe, estoy con mal internet. Creo que no lo veo. Sí, pero yo también estoy con mal internet. No se preocupen. No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Estoy enviando los símbolos para que puedan darme sus respuestas. si por algo emotivo tu internet falla. No te preocupes, la grabación de la clase va a quedar registrada en el CiaWeb para que puedas consultar aquello que no entendiste o aquello que se te pasó. ¿Ya? Vamos, un minuto más, por favor. Ya me están llegando sus respuestas. Ojo, todo lo que se dicen entre ustedes se pueden ayudar, se pueden pedir una orientación, pero lo que estaría mal es que les digas, oye, pásame la respuesta para yo también mandar mi respuesta, ¿no? Eso no tendría sentido, eso no estaría bien, al final el único que se engaña serías tú, ¿correcto? Porque no estarías aprendiendo, no estarías tomando esto en serio, ¿no? Y el único perjudicado serías tú. Así que, con toda la seriedad del caso, siempre respondiendo y si por A o B motivo no llego a una respuesta final, por lo menos lo intento. Lo intento en mi cuaderno y mando el intento en la imagen a mi profesor para que vea mi esfuerzo. ¿Estamos chicos? Me lo envié, pero salió medio mal. Ya, ya, ya. No encuentro el infinito. El infinito lo puse, lo puse, es el símbolo que acabo de mandar al chat de todos, este, Santiago. Santiago? No, perdón, ¿quién me está hablando? André, André. André, el símbolo infinito lo acabo de mandar al chat, revísalo. Los corchetes es para símbolos cerrados, y las puntitas, así es para símbolo abierto, ¿no? En intervalos abiertos. ¿Lo pensáis como lo envié yo o no? Se entiende, sí se entiende. Ahora que esté correcto o no, ahorita lo vamos a ver en un ratito. Sí se entiende. Profe, no puedo ver su... Lo voy a intentar igual. Le mando la respuesta. No encuentro el... ¿Lo puedo enviar como porcentaje el infinito? ¿El infinito es este, hijo? Sí, pero ¿dónde está? Ahorita lo voy a mandar. ¿Dónde está? Un minuto más. Profe, profe. Dime. Profe, se me fue a internet en mi casa y estoy usando el celular porque tiene datos. Está bien, está bien. Y me conectó todo. ¿Cree que puedes explicar el ejercicio 2, o sea, donde era el X negativo cuadrado? Sí, hijo mío, escúchame. Voy a empezar a resolver el otro ejercicio para que te des idea de cómo era, y cuando termine la clase en cualquier momento o espacio libre puedes revisar la grabación. La grabación la voy a subir hacia web. ¿Ya? Y revisas cómo hicimos esa parte del ejercicio porque ya estoy a punto de empezar el ejercicio 2. No te preocupes que en la grabación lo vas a poder revisar y lo vas a entender. Tú eres recontraable. ¿Ya? Empezamos. Vamos a ver, rapidito. Rapidito. Voy a multiplicar entonces por menos a ambos lados. Esa es la técnica cada vez que tú observes que el término cuadrático que el término cuadrático es negativo. Cuando tú observes que el término cuadrático es negativo multiplicas por menos a ambos lados. ¿Cómo quedará esto entonces? Ayúdame. X cuadrado menos 6X menos 40 es mayor no, ya no, profe, mayor no. Cámbiale al sentido, ¿no? Es menor a 0. ¿Ok? Hacemos aspa simple. Sería XX. Esto sería 10 y 4. Este signo para el mayor y el producto de signos para el 4. El ejercicio factorizado quedará X menos 10 por X más 4 y esto es menor que 0. El primer punto crítico será 10. El segundo punto crítico será menos 4. Lo llevo a mi recta numérica. Menos infinito más infinito. ¿Estamos? Ubico al menos 4 a la izquierda del 10. Ya me di cuenta que estos puntos críticos van a ser abiertos. ¿Por qué abiertos, profesor? Porque el símbolo de la desigualdad solo es menor. Aparece la culebra. Lo de arriba es zona positiva. Lo de abajo es zona negativa. ¿Y qué pinto, profesor? Ah, leo la última desigualdad. Zona negativa. X menos 10 por X más 4 es menor que 0. Lo menor que 0 pues era la zona negativa. Entonces el valor de X al final es de dónde a dónde has pintado. Yo he pintado desde menos 4 abierto hasta 10 abierto. Y esa era la solución. ¿Ok? Tómalo un par. Le llevo el mensaje que me... Sí, me han llegado bastante mensajes. Son infinitos, ¿no, profe? ¿Verdad? Esto sí. ¿Cómo te... A ver, a ver. Nos ordenamos un ratito. Profe, no entiendo. ¿El pinto cambia del inicio al final? A ver. O sea, al principio está como para la izquierda. Claro. Al principio es mayor y al final es menor. ¿Por qué lo cambié? Porque multipliqué por menos. ¿Y cuál es el que se usa, profesor? ¿Cuál es el que se usa? Se usa el último que he colocado. ¿Estamos? Bien. Tómale pantallazo. Tómale pantallazo. Tómale pantallazo. Se nos acaba el tiempo. Por favor, tómale pantallazo. Nos vamos a este ejercicio 3, Challenger 3. Rapidito, por favor. Mira, préstame atención. Este es un ejercicio que alguien confundido me dirá, profesor, ya está listo, ya está listo. Vamos a hacer de frente los puntos críticos. No. No puedo hacerlo de frente porque hay un 5 que está estorbando. Entonces vamos a tener que multiplicar 5 por el paréntesis y luego menos X por el paréntesis. Esto va a quedar así. 5 por X es 5X. Luego 5 por 2 es 10. Ahora, menos X por X es menos X cuadrado y menos X por 2 es menos 2X. Y esto es mayor, perdón, mayor que 5. ¿Estamos? Ahora, mira lo que voy a hacer. En el lado izquierdo voy a dejarlo solito, voy a dejar, no voy a dejar nada en el lado izquierdo. Todo lo voy a llevar, todo lo voy a llevar al lado derecho. ¿Por qué, profesor, hace eso? ¿Me puede explicar? Lo que pasa es que acabo de darme cuenta que X al cuadrado es negativo. Entonces, como X al cuadrado es negativo, no voy a multiplicar por menos si no voy a usar otra estrategia para que sepan. ¿Cuál es la otra estrategia? Pasarlo todo al lado derecho. Si yo lo paso todo al lado derecho, X al cuadrado ya se queda en positivo. ¿Me entienden? Ahora, no solo eso, 5X y 2X que se restan me da 3X, pero a pasarlo al lado derecho me queda menos 3X. Finalmente, tengo el 10 positivo que al pasarlo al lado derecho pasa como 10 negativo y ahí se encuentra con este 5 positivo y al final me queda menos 5. Profesor, ah, ya está, ya entendí. Todo lo ha pasado al lado derecho. Sí, pues, y en el lado izquierdo como no quedó nada se pone el 0. Profe, ya está, ahora sí, fácil, mire, aspa simple, aspa simple. ¿Cómo que aspa simple, oye? ¿Aquí funciona el aspa simple? ¿Estás seguro que aquí funciona el aspa simple? Profesor, no pasa el aspa simple. No, 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 ahí no pasa, no ocurre el aspa simple. ¿Sabes por qué? Porque 5 por 1 restado no me da 3. Oye, profesor, entonces si no se puede hacer por aspa simple, ¿qué otro camino, qué otra solución podría asumir? La solución de la fórmula general. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula general? Si tú quieres saber cuáles son las raíces, en la ecuación de segundo grado tienes al menos b, suma y resa la raíz de b cuadrado menos 4ac. y tú no te olvides que aún tienes que dividir a todo eso entre dos polas. Esa es la fórmula general que te va a permitir encontrar los puntos críticos de manera directa. ¿Estamos? Profesor, ¿cómo sería, por favor? Empezamos. Los dos valores de X, dime. ¿Saben que el pelo sea mayor? Porque arriba, o sea, en el ejercicio 3 dice que la solución, o sea, 5X más 10 menos 2X cuadrados menos 2X es mayor que 5. Ahora lo está pasando todo el otro lado. Sí, claro. Eso lo analizo al final. Eso de detalle lo analizo al final. ¿Ya? Ok. Seguimos trabajando. Profesor, ¿pero quién es A, quién es B y quién es C? No te olvides, pues. A es el coeficiente que acompaña a X al cuadrado. B es el coeficiente que acompaña a X y C es el coeficiente o término independiente. ¿Ok? ¿Cuánto vale A, profesor? A es 1. ¿Cuánto vale B? Menos 3. ¿Cuánto vale C? Menos 5. Entonces sería así, ¿no? Menos B. O sea, menos menos 3. Menos 3. Más menos raíz cuadrada. De menos 3 al cuadrado menos 4 veces A por C. Por menos 5. Y todo eso entre 2 por 1. ¿Ok, chicos? ¿Cuánto será, profesor, esto de aquí? Ah, ya. Mira lo que vamos a hacer. Ustedes son recontrainteligentes. Yo esto de aquí lo voy a hacer así, al ojo. No sé si se logra ver el efecto de mi mouse. ¿Se logra ver el efecto de mi mouse? ¿Un circulito? Sí. Ya está. Ahí, entonces. ¿Cómo quedaría, por favor, la fórmula? Si comienzo a resolver. En este caso, profesor, quedará menos por menos más. Entonces queda 3. Más menos raíz cuadrada. Ahora, pero esta raíz cuadrada la voy a hacer de una vez. De una vez. Ayuda, ¿verdad? Menos 9 al cuadrado. Sería menos 3 elevado al cuadrado. Sería más 9. Más 9. Positivo. Ahora, mira. Tengo menos 4 que se multiplica por 1 y que se multiplica por menos 5. Menos por menos más. Y esto sería 4 por 5 20. 20 con 9 29 entre 2. Profe, la raíz cuadrada de 29 no es exacta. Tienes razón. No es exacta. Entonces, ¿qué hago ahora? Nada. Ya el ejercicio se acabó. Esos serían los puntos críticos. ¿Cómo que esos serían los puntos críticos? Sí, mira. Pones en tu recta numérica menos infinito más infinito el menor de los puntos críticos será el valor de X con menos y el mayor será el valor con más. ¿Se entiende? Estos son críticos, profesor, ¿cómo son? ¿Abiertos o cerrados? Ah, vamos a ver. Vamos a ver cómo son estos. Vamos a ver cómo sería esto. Mira, por favor. Mira cómo era esto. Mira, la última desigualdad. Llegamos a esto de aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí observo que es solamente menor. Entonces pongo abierto. Agarro la culebra, zona positiva y zona negativa. ¿Qué zona pinto, muchachos? ¿Qué zona pinto? Ah, profesor, usted tiene que pintar la zona negativa. Profe, ¿por qué la negativa? Vamos a leer. ¿Cómo se lee la desigualdad? Por favor. Ahora la tienes que leer de derecha a izquierda. ¿Por qué de derecha a izquierda? Porque a la derecha están las cantidades y el cero está a la izquierda. X cuadrado menos 3X menos 5 es menor que cero. Menor que cero. ¿Ok? Menor que cero. Ah, profesor, entonces lo menor a cero es la zona negativa. La respuesta final será simplemente X pertenece desde 3 menos raíz de 29 sobre 2 hasta 3 más raíz de 29 sobre 2. abierto. Esa sería la solución. Chicos, no hay tiempo para más. La grabación de esta clase va a quedar en el CiaWeb. Por ahí mismo me vas a enviar las imágenes de tu cuaderno. ¿Ok? Ahora, solo faltaría el Challenger 3. ¿Ok? Profe, el ejercicio 4 y el Challenger 4 no. Eso lo voy a dejar como extra, opcional, si es que deseas ganarte algunos puntos extras. Pero es opcional, totalmente opcional. No voy a dejar tarea. Hoy no voy a dejar tarea. Lo único que quieras es que me mandes las imágenes de tu cuaderno por el CiaWeb. ¿Ok? Ahí voy a mandar. O sea, profe, le enviamos todo hasta ejercicio 3. Hasta ejercicio 3. Y el Challenger 3, el Challenger 3, el Challenger 3 sí lo intenta, por favor. Sí lo intenta. El Challenger 3 sí es obligatorio. ¿Ok? El Challenger 3 sí es obligatorio. Escúchame, por favor. El Challenger 3 sí es obligatorio. ¿Ok, chicos? Se corta el Zoom. Han trabajado muy bien. Con honestidad, mándenme su cuaderno, por favor, sus imágenes. Profe, yo tengo que enviarlo. Dime, dime. Profe, ¿sí a qué hora? Hasta qué no tengo que enviarlo. Ahí revisen el CiaWeb. Ahí dice la hora. Ahí va a decir la hora al límite. Profe, el CiaWeb yo tengo que enviarlo, porque hasta ahora no sé qué pasa con el internet que no llega y mi papá necesita celular porque tiene que trabajar. Ya, en el transcurso de la tarde lo haces, no hay problema. Sí. Y si no, mañana con calma me lo envías, no te preocupes. Tómalo con calma. No hay tarea de nada, ¿no? ¿Ya? No hay tarea. Tenemos que hacer más tarde y mi papá se vea otra vez. Solo el Challenger 3. Exactamente. Ya, profe. ¿Ya, chicos? Ya, profe. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. chao. Chao,